Y con amor volvemos Hoy temprano al correo fui A reconciliarte de ti Hace mucho que no estives Y yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo Hoy me he contado cosas de ti Y una cajita me llegó Diciendo que te casarás Y que no vaya tu boda Y baila, baila, traicioneras Y goza, goza, traicioneras Y baila, baila, traicioneras Y goza, goza, traicioneras Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Verte, parte de mi corazón Y como baila Julio Salazar Y su familia en Argentina ¡Así! Y para las personas que más quiero Mis padres, Tomás Mendoza Y Máxima le decían Se los dicen sus hijas Judit, Fabi, Adri y Laura Como un amor Como un amor Hoy temprano al correo fui A recoger carta de ti Hace mucho que no escribes Y yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo Hoy me ha contado cosas de ti Y una cargita le negó Diciendo que te casarás Y que no pase a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Verte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Verte, parte de mi corazón Traicioneras, estamos bailando Traicioneras, estamos haciendo Traicioneras, estamos bailando sollte bailando Hace, hace, hace Hace, hace